¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que ya no hay motivo para que se muera vuestro flopa! ¡Alimentadle! Bueno, lo primero que tendremos que hacer en Race of Floppa será utilizar el ordenador para traer un alquilado a casa, ya que es gratis y nos irá dando dinero por cada día que pasa. ¡Very importante! Y lo segundo sería ir ahorrando para comprar las primeras mejoras para nuestro flopa, como un rascador, una cedora bien fachera o una cama de gato, ya que todo esto bustea el dinero que conseguimos con nuestro flopa, ya sea al clicarle o al usar alguno de estos objetos. Y esta de momento es la mecánica principal, clicar al flopa para conseguir dinero, comprar mejoras y evitar que se muera de hambre. Ahora vamos a entrar más en profundidad. Una de las cosas más importantes en Race of Floppa, aparte de la felicidad y hambre de nuestro minino, es el dinero que conseguimos, ya que el dinero sirve para poder avanzar en el juego. Así que vamos a ver todas las formas de conseguir dinero en Race of Floppa. La primera y más evidente es clicando a nuestro flopa, que aunque dé poco dinero, más adelante cuando tengamos multiplicadores o incluso un autoclicker, será bastante lucrativo. La segunda es comprando objetos como la cama o el rascador. Cada vez que el flopa los utiliza, nos darán bastante dinero. La tercera sería cobrando a este noob el alquiler. Nos pagará una vez al día y de vez en cuando le podemos subir el precio del alquiler. Así que muy importante, no os olvidéis de subirle el precio siempre que podáis y de cobrarle todos los días. Y bueno, las siguientes formas serían ya fuera de la casa, que por cierto, la puerta de la casa se abre después de pasado un tiempo. Una de ellas es pescando, ya que podemos pescar dinero. Otra sería en los cultivos, otra sería derrotando a Bingus. Hablaremos de ello más adelante, tranquilos. Y la última sería convirtiendo los meteoritos en lingotes de mil millones de dólares. Pero esto ya es de muy late game, y lo veremos más adelante. Y pues esas serían todas las formas de ganar dinero, ordenadas según lo que hayáis avanzado en el juego. Apuntadlas bien, porque ganar dinero es muy importante para la felicidad de vuestro flopa. Una vez visto cómo conseguir dinero, ahora tendremos que hablar de las tiendas. Ya que en las tiendas compraremos todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de nuestro flopa. Y para, por supuesto, avanzar en la historia. La primera es la más evidente, el ordenador. Aquí compraremos artículos para nuestro flopa, multiplicadores de dinero, criadas, un altar, e incluso los artículos necesarios para finalizar el juego. Cuando hable de los finales, lo explicaré mejor, no os preocupéis. Ah, por cierto, también podemos comprar ingredientes para cocinar algo rico a nuestro flopa. Las recetas las suelen enviar por correo, pero yo soy buena gente y os las dejo por aquí. Sirven literalmente para hacer todavía más feliz a nuestro flopa. La siguiente tienda sería el mercader, un tío que se cuela por la cara en nuestra casa para vendernos cosas como una bola de cristal, unas gafas swag, una bola de lana, un autoclicker o un meteorito. Aunque la verdad lo más interesante es el autoclicker. Aunque bueno, si aparece el mercader os recomiendo comprar cualquier cosa que esté vendiendo. Otras dos tiendas serían la de la espada y la de la caña, las espadas para defender a nuestro flopa y la caña pues evidentemente para pescar. Pescar en early game es muy lucrativo y tienes que hacerlo sí o sí. Y bueno, una tienda que pasa muy desapercibido es la tienda de la bruja. Vende pociones de velocidad o de cordura a cambio de una seta y estas son muy útiles a la hora de entrar en las backrooms. La siguiente tienda sería la tienda del alien, que está dentro de esta nave estrellada. A cambio de un meteorito, vende un multiplicador por dos, un ritual satánico o mayor posibilidad de que se abran las backrooms. Todo esto está relacionado con los eventos, así que lo comentaré más adelante en profundidad cuando hable de los eventos. Y la última tienda ya sería la del mercader en las backrooms, pero bueno, en cuanto hable de los eventos hablaré más sobre ese tema. Que por cierto, hablando de backrooms, aquí te dejo mi reseña sobre afeirofobia. ¿Os habréis dado cuenta ya que desde el ordenador podemos comprar un montón de modificadores? Pues bien, entre estos modificadores tenemos los siguientes. Multiplicadores de dinero, para multiplicar el dinero, no tiene mucho misterio. Hay muchos y muy diferentes, desde muy baratos hasta algunos que tienen costes millonarios. Una señora flopa, para ganar el doble de dinero y generar bebés flopa. Criadas, para alimentar y limpiar las cacas de nuestro flopa y de los bebés flopa. Porque los bebés cagan donde le sale de las narices, me cago en ti. Un bingus, para recoger el dinero automáticamente. Fertilizante de caca, ahora la caca es abono para el campo. Escudo y espada para nuestro flopa, si nuestro flopa está en problemas, se sabrá defender. O al menos lo intentará. Artilleros flopa, para defender a nuestro flopa de amenazas muy graves. Granjeros invernadero, para mejorar y cultivar los campos automáticamente. Y bueno, unos cuantos objetos relacionados con el final del juego, como el duplicador de objetos o el altar. El altar es bastante barato y lo podéis comprar cuando queráis. Para rezar, tenéis que dejar dinero y el próximo rizo costará el doble de dinero. Con lo que completarlo al 100% será bastante complicado. Ah, por cierto, también podemos comprar un dogue o tamear al chop con un hueso. Y estos dos perros sirven para defender a nuestro todopoderoso flopa. Y bueno, decir que durante la partida ocurrirán bastantes eventos que darán un poco de vida a nuestro juego, que son los siguientes. Lluvia de meteoritos. Ocurre una de cada cinco noches aproximadamente. Tocar un meteorito te insta a matar y al acabar habrá repartidos por el suelo entre 1 y 12 meteoritos. Que sirven, tanto para utilizarlos en la tienda del alien, para hacer una sopa espacial, o para convertirlos en dinero cuando tengáis el acelerador de partículas. Raíz de bandidos. Una raíz en la que unos bandidos intentarán matar a nuestro flopa. Se hace muy fácil y no debería daros ningún tipo de problema. Raíz del ejército bingus. ¿Os acordáis del ritual satánico que compramos al alien? Pues para invocar esta raíz debemos sacrificar 10 bebés flopas. Entonces una raíz de bingus comenzará y ya os voy avisando que es bastante chunga. Si no tenéis las dos artillerías, a Chop y al Dogue, no recomiendo hacerla ya que lleva bastantes minutos y es muy pero que muy difícil. Eso sí, la recompensa merece la pena. Y ya por último tenemos las backrooms. Cada cierto tiempo se abrirá la puerta trasera que te llevará al nivel 0 de las backrooms. Dentro de este nivel empezaremos a perder la cordura y si llega a 0 pues nos marimos. Con lo que muy recomendado venir con pociones de cordura y de velocidad. Dentro de estas backrooms debemos encontrar al mercader que nos venderá agua de almendras para que así el flopa tenga una vida extra. Un destructor de bebés. Debe ser mala gente si quieres usarlo. Un guardado automático. Porque sí, hay que guardar el juego. Una caja fuerte para guardar los ítems. Y un cobrador del frac para recoger automáticamente el alquiler. Y la verdad os recomiendo venir con unos 71.500 dólares para poder comprar todo de golpe. Ah, y cuidado con el bingus al salir de las backrooms. Mejor os dejo un mapa porque si no os mata fácil. Para empezar a obtener los diferentes finales con los que cuenta el juego, primero deberemos llegar al 100% de fe. Seremos teletransportados al cielo y después de unas cuantas líneas de diálogo y un pequeño obi, obtendremos por fin el cubo del tiempo, necesario para comprar tanto la máquina del tiempo como el orbe misterioso. La máquina del tiempo nos dará el final de la eternidad, en la que haremos unos cuantos viajes en el tiempo. Y en cambio el orbe misterioso nos dará el final del hogar, en la que después de visitar varias dimensiones, llegaremos a la dimensión flopa. Por cierto, al hacer estos finales recuperaremos el cubo del tiempo, así que por eso no os preocupéis. Y ya por último, el último final de todos los finales sería el final del final de los tiempos, en la que duplicaremos el cubo del tiempo con el duplicador, y con eso obtendremos el último final de todos. La verdad es que Raysaflopa me ha sorprendido bastante para bien. Puede parecer un simple meme de juego, pero la verdad es que entretiene bastante y en todo momento sientes como que tienes algo por hacer, y no se hace para nada aburrido. Quizá lo único que se puede hacer aburrido es cuando tienes que ahorrar 500.000 millones de dólares para el duplicador, ya que hay que esperar bastante tiempo. Pero en general esta combinación de T-Con, historia, memes y cuidado de tu mascota hacen un juego muy pero que muy divertido. Con lo que como puntuación final, Raysaflopa se va a llevar una puntuación de 9,5, un flopa fachero, un Ianut de gran historia y un Ianut multimillonario. Si le dais apoyo al vídeo, traeré pronto la reseña de Raysaflopa 2. Y esto ha sido todo chicos, el avatar que he escogido para el vídeo de hoy pertenece a SalvaF, el cual ha recreado a Ghost de Modern Warfare 2. La verdad que está muy guapo y es una pedazo de skin, felicidades. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo tanto a los miembros del canal como a ACL777 por bustear el canal de Discord, un grande. Así que nada, dadle al botón de like, suscripción y todas esas cosas. Un saludito y adiós.